bienvenidos amigos del canal fracaso absoluto de la docuserie que aunque lidera en su franja de anoche el viernes de luz con esos dos primeros capítulos del nombre de rocío estamos hablando de un 17 con 9 y se impone a la botkis con 15 con 8 el prisma con el que hay que ver esto es la siguiente las expectativas cuando se hizo la segunda docuserie era con miras a repetir las audiencias de la primera docuserie es cierto que si se baja de un 30 y tantos por ciento a un 28 un 29 pues salva los muebles está bastante bien siguen siendo unas audiencias brutales pero estamos hablando de que ha bajado muchísimo y es que os voy a poner las audiencias del primer episodio en estreno de rocío contar la verdad para seguir viva para que veáis la diferencia y porque yo digo que es un brutal fracaso no estamos hablando de tres millones 787 mil espectadores y 33 con 2 por ciento de cuota de pantalla y en esta ocasión estamos hablando del 17 con 9 y roza el millón y medio es decir menos de la mitad yo creo que deja las claras que pese a que incluso se ha dado en abierto antes de digamos de empezar a ponerlo ya todo en exclusivo pese a darlo en abierto no interesa no interesa porque ya se ha quemado mucho este formato ya se ha quemado mucho este tipo de práctica y este tipo de documentales sesgado en el cual se manipula no se dice la verdad y que se pisotea a la otra parte sin darle voz no que es lo más fuerte bueno lo interesante en esta ocasión es que rosa benito está en un programa gloria camila está en otro y rocío flor está en otro y van a poder al menos responder o desmentir todo este tipo de cuestiones al final se retroalimenta telecinco a base de esto no pero sí que es cierto que no pues no se puede comparar el hacerte un documental con esa lagrimita con esa musiquita de fondo con esas preguntas preparadas y esas respuestas preparadas hay me ha llegado una carta no sé me acaba de llegar y luego le dice no lee más abajo escucha lee más abajo vamos a ver qué quedamos rocío te acaba de llegar no te acaba de llegar te la han leído 20 veces te la están diciendo por el pinganillo que diga más abajo dudo mucho que me morices tanto pero bueno entonces yo creo que hay que mirarlo con ese prisma que fueron líderes y de acuerdo esperaban ser líderes hace un año cuando pensaron vamos a hacer una segunda parte para repetir el 33% de cuota de pantalla no si hace un año se les hubiera dicho vais a tener un 17% cuota pantalla creéis que hubieran repetido seguramente no pero no sabía que iban a tener estas audiencias tan bajas insisto menos de la mitad de espectadores que en su día de estreno y en cualquiera del resto de los días no es verdad que luego fue un poco diluyéndose pero que siguieron teniendo buenas audiencias porque a la misma vez se iba un poco auto desmontando ella no porque decía una cosa en el mismo episodio y al final del episodio decía como un poco algo que se contrariaba con su propio testimonio no bueno en fin amigos me gustaría que dejase vuestro comentario ustedes lo veis como un éxito como un fracaso yo lo veo como un estrepitoso fracaso dejármelo un comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo